En estos tiempos de guerras y conflictos, que parece a veces que nos dividimos en vez de unirnos. Queremos que hagas un alto en el camino, para que encontremos el verdadero significado en esta Navidad, que es el amor. Acá en el Mundo Boston y en la Hora del Café, queremos decirte lo importante que eres para nosotros. Gracias a ustedes, nuestros seguidores y patrocinadores, porque podemos llegar a tu hogar, a tu vida, a tu trabajo. ¡Gracias! Y muchas gracias por abrirnos las puertas de sus corazones, por dejar contar sus historias y por dejarlo, educarlo, entretenerlo y a veces hacerlo reír. Ojalá sea lo mismo en el 2024. Que reine la paz y el amor en el mundo entero. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Bon Natale! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero 2024! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Merry Christmas!